Hoy lo encontré a mi amigo, me miraba, cruzamos una mueca de sonrisa y dimos un restoso a nuestras almas en la vida que nos lleva tan deprisa. Recordamos el tiempo de la infancia y un montón de inocentes picardías, travesuras y secretos compartidos que guardamos celosos de por vida. Recordamos el patio de la casa, con el sol de la siesta y mandarinas, el partido de fútbol en el campito y el razongo en el sermón de la vecina. Nos fuimos poco a poco con historias, llegando a la primera noviecita y reímos los dos a carcajadas de esos jadores de algunas margaritas. Luego, se separaron los caminos, porque la vida al vuelo nos invita. Los dos buscamos sueños nuevos y haciendo el nido formamos la familia. Él me contó sus ausencias, yo las mía. Con respeto escuchamos nuestras cuitas, parecíamos dos chicos entusiasmados cambiándonos algunas figuritas. Le conté con orgullo de mis hijos y él me mostró la nieta que tenía. Hablamos de las viejas ilusiones que en el pecho nos palpitan todavía. Él me contó del cargo que le han dado. Y yo de esta bohemia en la poesía, mientras el sol de punta ya anunciaba. Estábamos llegando al mediodía. De pronto, se acabaron las palabras. El silencio anunció la despedida. Nos dimos un abrazo y sin mirarnos, negamos la emoción de la partida. Prometimos encontrarnos nuevamente los dos con una mueca de sonrisa. Y nos fuimos despacio, entre la gente, por la vida que nos lleva tan deprisa. Hoy lo encontré a mi amigo y en su mirada aún estaba el niño adolescente. Ninguno de los dos dijimos nada de esos viejos que estaban frente a frente. Los dos tiras del enero del剛剛o. Los tiras del enero Quisticas засignaciones del enero